Bueno, en primer lugar, gracias a todo el mundo por haber acudido a la convocatoria y procedo a leer lo que tenemos preparado y luego responderemos alguna pregunta si alguien quiere hacerla. Desde la Asamblea de Jóvenes Distrito 14 de Moratalaz queremos expresar lo siguiente en relación a las mentiras, manipulaciones y montajes vertidas por la Brigada Provincial de Información desde determinados partidos políticos y muchos medios de comunicación. En primer lugar, queríamos desmentir la información que salió ayer por la noche en varios medios de comunicación en el que se decía que habían detenido a tres miembros del Distrito 14 es absolutamente falso. Ayer no se detuvo a nadie del Distrito 14, a ningún miembro del Distrito 14. De hecho, la información que se daba, que era por la agresión que sufre una chica al día siguiente o sea, el sábado de madrugada, el grupo de mujeres que está gestionando esa agresión sacó el siguiente comunicado. Desde el grupo de agredidas y firmantes de la agresión sufrida por nuestra compañera en las fiestas de Moratalaz el pasado 19 de junio desmentimos rotundamente cualquier tipo de vinculación por parte de militantes del colectivo de Distrito 14. Además, condenamos la instrumentalización y manipulación de la agresión sufrida por nuestra compañera para criminalizar injustamente a este colectivo que está siendo represalado haciéndonos partícipes del montaje policial que se está cometiendo contra los compañeros contra su represión o nuestra solidaridad. Además, es rotundamente falso que ninguna persona de Distrito 14 participase en alguna pelea durante las fiestas de Moratalaz. Teníamos nuestra propia caseta con permiso municipal en la que estuvimos trabajando viernes, sábado y domingo desde primera hora de la tarde hasta primera hora de la mañana sin parar ya que nuestra caseta fue de las que más gente atrajo. Además, dormimos en ella ya que siempre tenía que tener a alguien dentro. Es rotundamente falso, además, que ninguna persona de Distrito 14 destrozase la caseta de ningún partido político. De hecho, la policía municipal niega en su informe sobre las fiestas ninguna agresión así. Ni siquiera en el atestado de la Brigada de Información se habla de nada parecido lo cual delata a los medios de comunicación que se han inventado tal cosa. Además, estuvimos participando durante meses en todas las reuniones para preparar las fiestas en las que estaban desde representantes de partidos políticos a representantes de colectivos, organizaciones y asociaciones del barrio. Es rotundamente falso que en la caseta de Distrito 14 se hiciese ningún tipo de quedada ni que ninguna persona de Distrito 14 participase en ninguna cacería. Nuestra caseta contaba con permiso municipal y un miembro del colectivo puso su DNI para tramitar dicho permiso. Es impensable creer que se pueda hacer una quedada en una caseta en unas fiestas municipales y que nadie se diese cuenta o lo denunciase por no hablar de la presencia policial constante que hubo durante ese fin de semana y que en caso de ser cierta esa información, dicha policía hubiese actuado de inmediato. La policía municipal se pasó varias veces a lo largo del fin de semana para ver que todo transcurría con normalidad, incluso identificando a gente del colectivo para comprobar que todo estaba en orden. Son muchas las contradicciones dentro de este montaje. ¿Agredimos a tres personas, dos de ellas colombianas y una marroquí, al grito de nazis de mierda? ¿Hacíamos quedadas en nuestra caseta para ir de cacería y ni la gente ni la policía se dio cuenta? ¿Por qué lleva la brigada de información un caso que le correspondería a la policía judicial? ¿Por qué quien denuncia es la brigada de información y no las personas agredidas? Si teníamos que trabajar en nuestra caseta desde las 6 hasta las 4, ¿de dónde sacábamos el tiempo para ir de cacería a apuñalar a gente y destrozar casetas? La caseta del partido político que nos acusa de rompérsela estaba subcontratada y trabajaban ahí personas latinas con pésimas condiciones laborales y un sueldo ínfimo, todo ello agravado por su origen. ¿Alguien se cree que un colectivo antiracista puede destrozar una caseta a personas trabajadoras como ellas? En muchas fiestas de los barrios de Madrid hay altercados y peleas, normalmente causadas por el alcohol y las aglomeraciones de gente. Siempre sale información en los medios durante los días posteriores explicando el suceso. ¿Por qué no se ha hablado en ningún momento en estas fiestas, dos semanas después, de las supuestas peleas en las fiestas de Moratalaz? Más aún teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, un apuñalamiento en el rostro. También se acusa a Distrito 14 de ir a pegar gente del barrio de Valdebernardo por considerarlo barrio pijo. Para quien no lo sepa, es un barrio muy próximo a Moratalaz que no se caracteriza precisamente por tener una población adinerada y acomodada. Además, muchas vecinas y vecinos de Valdebernardo estuvieron consumiendo nuestra caseta. Por si alguien tuviese alguna duda, repetimos rotundamente que condenamos todas las agresiones que se hayan producido en las fiestas de Moratalaz. ¿Por qué nos persigue la Brigada Provincial de Información? La Brigada Provincial de Información, con sede en Moratalaz, tiene un objetivo claro. Acabar con Distrito 14, sus integrantes y sus familias, sin importar el cómo ni el cuándo. Todo se remonta al año 2012, cuando el colectivo Distrito 14 se crea en Moratalaz. Desde el primer momento, el acoso policial es constante. Cuando se creó el Banco de Alimentos de Moratalaz, fueron varias las ocasiones en las que la policía nos identificaba, incluso expulsaba, de los puestos que teníamos para recoger comida. El 17 de junio de 2013, por ejemplo, se llevaron a cuatro compañeras a comisaría por, según alegaron, no tener permiso para hacer la recogida. La policía nos llamaba por nuestro nombre cuando nos veía por la calle. Casualmente, empezaron a tomarse el café al lado de nuestros portales, estando ellos de servicio. El 29 de diciembre de 2013, Distrito 14 organizó una recogida de juguetes y varias patrullas de la Policía Nacional se presentaron allí para intentar que no la hiciésemos. Gracias al apoyo de las vecinas, pudimos realizarla. El 4 de enero de 2014, la policía, otra vez a instancias de la concejal del Partido Popular, intentó paralizar una recogida de alimentos que llevamos a cabo durante la cabalgata de Reyes. De nuevo, el apoyo de las vecinas fue fundamental para llevarla a cabo. El golpe de efecto vino en marzo del 2015, del año pasado, cuando la Brigada de Información, en connivencia con Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno, ordenó la detención de 19 personas, en su mayoría de Distrito 14. La razón, protestar de forma pacífica contra los desahucios en el Pleno Municipal. Tres semanas después de este Pleno, de madrugada, la Policía Antidisturbios, armada, se personó con escopetas y cascos en nuestras casas. En esta ocasión también hubo portadas, mentiras y manipulaciones, y meses después se archivó la causa, cosa que no fue reflejada en las mismas portadas y titulares que previamente sí difundieron las mentiras. Casualmente, justo un año después de que se archivase este caso, la policía nos detenía por los hechos que nos ha llevado a convocar esta rueda de prensa. A la policía, y más concretamente a la Brigada Provincial de Información, no le gusta que estemos en Moratalaz, no en vano tienen su sede en la famosa comisaría del barrio. No le gusta que ayudemos a parar desahucios, no le gusta que nuestras acciones para visibilizar la lacra del machismo o el drama de las personas refugiadas tengan repercusión. No les gusta que creásemos el Banco de Alimentos de Moratalaz, no les gusta que hagamos un mundialito antirracista cada año al que cuiden cientos de personas. En definitiva, no les gusta que hagamos barrio. ¿Por qué teníamos caseta en las fiestas de Moratalaz? Distrito 14 formó parte, junto a partidos políticos, asociaciones, colectivos y organizaciones del barrio de la organización de diversas actividades durante las fiestas de Moratalaz. Este año ha sido el año en el que más participación y protagonismo han tenido las vecinas del barrio, viéndose este hecho reflejado en la gran cantidad de personas que acudieron durante los tres días de fiestas. Estas reuniones se desarrollaron en un ambiente de normalidad y con muchas propuestas por parte de los participantes. Nuestro colectivo participó en la organización de dos actividades. El viernes 17 de junio, junto a Caminar, asociación que lleva luchando 28 años por superar la desventaja social de las personas que viven en el rodo de Moratalaz, organizamos un festival de rap en el que participaron chavales del rodo en su mayoría, empoderándose y luchando contra el estigma social. El domingo 19 de junio, junto a Mujeronas, preparamos unas jornadas feministas llamadas Las mujeres toman el escenario. En ellas, Pamela Palenciano representó su monólogo No solo duelen los golpes, en el que cuestiona cómo experimentamos el amor y qué es el maltrato. Luego, actuaciones musicales de Alondra Vende y las XL. Queremos agradecer, finalmente, a todo el mundo las muestras de apoyo y solidaridad recibidas. Desde las asambleas de vivienda de Madrid, de las PAS, de los colectivos de aquí del barrio, de muchas asambleas de jóvenes de barrios de todo Madrid, también a la gente de Abra Moratalaz, que dio la cara por nosotros y por nosotras desde el primer momento. No vamos a parar hasta derrumbar este montaje, que nadie lo dude, porque a pesar del linchamiento mediático-político al que estamos siendo sometidos, a pesar de las amenazas de muerte e insultos que estamos recibiendo, a pesar de no haber sido respetado nuestro derecho a la presunción de inocencia, confiamos en que el tiempo y la verdad pondrá a cada uno en su sitio. Seguimos, le pese a quien le pese. Distrito 14.